Walter 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 rápidamente como ves este Monterrey después del resultado en la ida ya los ves en las semifinales o hay que esperar a Tigres para la vuelta. Faltan 90 minutos yo creo que todo puede pasar hay muchísimo tiempo ha sacado una ventaja Monterrey creo que es importante cuidarse de la ventaja pero tiene que pensar en salir a ganar el partido creo que tienen todos los argumentos como para hacerlo y ojalá que del minuto 1 hasta el minuto 90 que sea siempre la misma intensidad Walter, ¿crees que si Monterrey avanza es un candidato serio al título? ya Rayados necesita una liga yo creo que se lo merece por todo lo que ha venido pasando lo que ha venido armando creo que tiene un gran plantel y Monterrey es un equipo que tiene jugadores bastos como para poder defender el título de la liga sin duda tiene jugadores muy experimentados y creo que lo han demostrado hay momentos que tienen su altibajo pero yo creo que si una vez se conectan todos yo creo que lo mostraron el partido pasado si lo siguen mostrando el equipo puede dar muchísimo de que hablar ¿Ves más líderes Walter en este Monterrey para otro título? no como hace 6 meses yo creo que sí, hoy se ha notado un liderazgo y es lo que hacía falta en el equipo esperemos que sigan de esa forma que se sigan respetando como compañeros pero siempre decirse las cosas porque eso ayuda muchísimo a confiar al compañero y a saber que son jugadores que quieren ganar siempre Cacha, ¿cómo ves estos cuartos de final después de que Monterrey se lleva una ventaja? ¿crees que Tigres tiene la capacidad para darle la vuelta? son clásicos son partidos diferentes creo que si bien se llevan la ventaja Tigres siempre ha sabido remontar en esa cancha así que estamos confiados en el equipo esperemos que que salgan de la mejor manera muy concentrados que podamos revertir la situación si Tigres le da la vuelta Cacha, ¿crees que puede venir otro campeonato como hace un año? esperemos, esperemos se nos fue la conca así que tenemos que apuntar al al torneo local esperemos que que como te digo remontar primero que es lo principal y después bueno pensar en otras cosas pero primero remontar el partido de hoy que es un partido complicado pero como te digo la cancha siempre nos favorece así que podemos podemos remontarlo tranquilo Cacha, ¿cómo ves a Uruguay para esta Copa América ahora en Estados Unidos con esta generación? bien, muy fuerte, muy fuerte creo que hay una generación de jóvenes muy buena creo que el entrenador lo ha sabido llevar lo ha sabido tener muy compacto y bueno esperemos que que se nos de otra Copa América para el país para los jugadores que se lo merecen gracias con José Rivas Pepe, ¿cómo ves a a este Tigres para la los cuartos de final de vuelta? ¿los ves con la capacidad de darle la vuelta en el Gigante de Acero y avanzar a Semi? mira totalmente digo y no porque pertenezca al club y amo al club pero creo que tenemos el material la materia prima para poder lograr si lo vemos así una remontada bueno y al fin tenemos que ganar el partido verdad? pero confío totalmente en el equipo Pepe, ¿cuál es la clave en estos momentos? por ahí ¿qué sucedió en aquel Aztecaso? aquella remontada un gol más pero hoy Tigres necesita algo de aquella noche en el Azteca pero aquella vez no teníamos nada que perder ya creo que el resultado estaba un poquito más grave que el del jueves pasado simplemente que lo disfruten lógicamente con una responsabilidad ya si Vueldi escogerá a los once a los once que inician creo que van a dejar el alma creo que nos ha ido bien aquel estadio y por qué no seguir sobre esa rachita las críticas para Samir Caetano Pepe como las has visto tú que estuviste en la saga de los Tigres es culpable Lalo tercero o como ves estas críticas después de los cuartos de ida? pero también fui jugador sería injusto juzgarlo nada más por ese partido tuvieron un mal partido puede ser puede ser creo que son los primeros conscientes en eso pero creo que si vuelven a iniciar lo van a hacer de la mejor manera y te digo es lo que tenemos confío en el equipo y hay que darle la confianza total a toda la gente gracias Pepe gracias Pepe bueno Ricardo que se sintió de regresar al campo en otro clásico regio pero ahora vistiendo el equipo Monterrey de leyenda no tiene nada que ver digo eso es amateur es de joven es de alegría por ver a los compañeros contento la verdad por estos eventos espero que siga el gobierno haciendo estos estos bonitos parques estas bonitas canchas y no nada más sean elecciones Ricardo en la noche en el gigante de acero crees que esta ventaja favorece al Monterrey o Rayados se tiene que preocupar de Tigres no ya está muy parejo el tema creo que Rayados y Tigres tienen una gran estabilidad creo que son dos grandes instituciones son dos grandes equipos y la verdad que o sea si pierde Rayados la gente debe ser tranquila porque hizo un gran partido y si pierde Tigres igual o sea ya es un gol antes no eran 3-0 4-0 o 3-1 o 2-1 hoy ya es muy parejo el tema con la ventaja Ricardo caso de que Monterrey esté en semifinales ves a este Monterrey campeón ya le urge un título y ya les toca a los Rayados ser campeones si avanzan crees que este es el torneo ojalá ojalá presente yo deseo a todos mis ex compañeros o amigos que tengo ahí en Rayados que le den o sea que les vaya que ganen el campeonato y más porque queremos la institución que es Rayados pero no se olviden de América también América anda muy bien es el actual campeón pero mira paso a paso que ellos hagan un gran trabajo ahora y esperemos en Dios de que sean los resultados para Rayados y que avance hasta el final como ves a Cruz Azul con el profesor Anselmi también levanta la mano lo ves cerca de otro título Cruz Azul bien hizo buenas cosas creo que Cruz Azul ha entendido que no es todo el dinero el dinero al contrario es formar una buena base y que no dejen de trabajar las básicas que es lo más importante finalizar el cambio generacional Ricardo en selección mexicana ves una buena copa oro ahora con Jimmy Lozano con este cambio ahora se dejan nombres importantes como Mem como Henry a un lado ves bueno este cambio generacional no es que no vea malo vea bien simplemente que la selección se ha atascado no hay jóvenes no hay referentes no hay no hay con todo respeto los que hay ahorita los estímulos y los aprecio son amigos míos de decir como puedes hablar de una persona si es amigo tuyo solamente hablo de fútbol solamente hablo de que hemos perdido esa esencia hemos perdido esas ganas de trascender híjole y no veo esas referencias esos referentes que anteriormente había como Claudio Suárez Ramón Ramírez García Aspe y así me puedo ir gracias Ricardo gracias gracias